Ay, mi piel, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí Ay, mi piel, como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdece Tal como el amor que siento yo por ti No me acercaré a tu jardín Nunca tocaré tu flor Es mejor la fantasía que me dio Tu leve cercanía y su color Nunca sospechaste la metáfora Y lo que puede lograr Nunca entenderás la suavidad De lo que no sabe a dónde va No te olvides de la mi piel No te olvides de la mi piel No te olvides de la mi piel Puedo ver la tuta